¡Hola! ¡Muy buenos días a todos, legendarios! Me llamo Jebel y hoy vamos a The Elder Scrolls Regions para recuperar la sección de los mazos baratos para escalar rangos. Para aquellos de vosotros que no sepáis, esta es una sección para todos aquellos jugadores que queráis empezar, en la que yo os muestro y explico mazos que se pueden hacer muy baratos, mazos que se podéis hacer prácticamente desde los inicios del juego, después obviamente de hacer el modo historia y de hacer vuestras primeras partidas y arenas. Para todos aquellos jugadores que seáis nuevos y que os apetezca empezar en The Elder Scrolls Legends, tenéis toda una lista de reproducción con mazos baratos que yo he creado, inclusive algunos en función de las colecciones que tengáis. Y sobre todo también os recomiendo para aquellos que empezáis, hay muchas guías por ahí, podéis consultar la que queráis, yo os ofrezco una que es en una lista de producción, que es una guía que pone de las bases hasta llegar a leyenda, en la que os explico todos los conceptos que necesitáis saber para aprender a jugar al juego y junto con informaciones útiles como qué cartas craftear primero, qué cartas coger cuando hagáis en modo historia, diferentes maneras de conseguir farmear los recursos y el oro que necesitáis para haceros los mazos fuertes. Entonces si estáis empezando el juego, os recomiendo ver primero guías para invertir vuestro oro y los recursos que ganéis en The Elder Scrolls Legends, que es un juego bastante generoso para conseguir rápido o relativamente rápido los mazos, os recomiendo que veáis guías y en concreto, podéis buscar por la lista de reproducción del canal la que yo os ofrezco para iros guiando a lo largo de cómo gestionar vuestra economía y pasar de tener muy poca colección a farmear una gran cantidad de colección y conseguir los mazos más fuertes para llegar a leyenda. En este caso concreto os muestro un mazo barato que he ido testeando para hasta hacerlo eficiente, lo he probado en rango 1, de manera que os puedo garantizar que os puede llevar a rangos pre leyenda, que para los que no sepáis son del rango 5 al 1 y después del 1 vienen ya los rangos de leyenda, y es un mazo muy barato, lo he hecho con 5.400 cristales, lo cual está bastante bien, o sea no es caro ni por asomo, los mazos más baratos metagame rondan alrededor de los 9.000, 10.000 y en general todos pasan de los 15.000 a los 18.000, así que hacer un mazo competitivo por 5.400 es algo que será relativamente asequible en nuestra primera semana de juego. En este caso os recomiendo un concepto muy eficiente que es un tipo de mazo agresivo, llamado tokens, tokens es un mazo que se basa, o es un concepto de mazo, en el que tú vas a retirar varias cartas que crean más de una criatura a la vez, eso se le llama tokens o piezas. En este caso lo que trataremos y de lo que va al mazo es de llenar el campo con nuestras piezas pequeñitas, herir al rival a cada turno, tenemos que jugar muy agresivo en este mazo porque como es barato no tendréis muchos recursos a lo largo de la partida competir contra los mazos más caros, así que lo que nos interesa es que la partida acabe lo más rápido posible y si es posible que sea con nuestra victoria y para ello lo que tenemos que hacer es dañar turno tras turno tras turno. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente juntando un montón de criaturas y bufándolas, bufándolas para los que no sepáis es un concepto que lo que significa es esencialmente conseguir que vuestras criaturas ganen ventajas, ganen bufos y normalmente estos bufos se concretan en una mejora en la vida que tienen y en el ataque que tienen. Vamos ahora con la lista de cartas que yo he elegido concretamente, he aprovechado que ya están las lunas de Aceware para incluir algunas cartas nuevas, veréis que a lo largo de las listas de reproducción hay muchos mazos tokens de eficiente en la lista de reproducción de mazos baratos, en este caso está un poco actualizado con nuevas cartas comunes y que son bastante baratas, es decir que podéis crearos sin mucho coste, que creo que aportan bastante a este tipo de mazos. Vamos allá, para aquellos de vosotros que no seáis nuevos, pero ya llevéis mucho tiempo conmigo en el canal, sabéis perfectamente cómo va la sección, no encontraréis aquí nada nuevo, es un mazo tokens al uso, pero espero que disfrutéis las partidas y que os guste la lista que yo he elegido dentro de los mazos baratos posibles. Guarda Rebelde, una 1-1-1 que tiene habilidad de hurto, hurto significa que cuando golpeas directamente a la cara del rival, a su avatar, a su foto, no a una criatura, hace algún efecto, en este caso invoca un recluta 1-1, lo que os he dicho, crea una pieza, al atacar creéis otro bicho 1-1-1 que en principio es débil, pero mientras más tiempo esté la guarda rebelde viva, más piezas podéis colocar en el campo, lo que os decía, aquí la idea es crear grandes ejércitos que vayan atacando. Marcados sigue el mismo principio, por 1-1-1-1 que al invocarse te ponen en la mano una defensa improvisada, que es una carta de 0-2 con guardia, con lo cual os defiende al resto de criaturas cuando lo pongáis, y ¿por qué la queremos? Porque del mismo modo que con la guarda estás generando una pieza, en lo tanto tienes la capacidad de acumular varias piezas, varias cartas, varias criaturas, en el campo de forma que tu ejército se vaya siendo grande. Es verdad que aquí es una 0-2, no puede atacar, pero sirve para muchas cosas, entre ellas, unos combos más fuertes, que es el de León de Fosa. Esa es de las cartas más caras que tiene el mazo, pero si os gusta el arquetipo tokens, es de las más utilizadas, si os gusta esto de llenar mucho las calles, la verdad es que es una carta casi mandatoria. Aún así, hay una más importante aún de las dos cartas más caras que aquí os propongo. Pero, básicamente, volviendo a lo de marcado, el León de Fosa solo es una 5-5 por 3, es tan buena, ¿por qué? Porque solo puedes tirarla si tienes una criatura en cada calle. Cartas como el marcado os ayudan a ello, tenéis un 1-1 en una calle, y podéis colocar las defensas en la otra, con lo cual ya tenéis una criatura en cada calle, y inmediatamente, si estáis en turno 4, o tenéis turno 3 más anillo, pues está el de León de Fosa, que es una fuerza de la naturaleza, 5-5, en un turno muy temprano, en el que él puede brilhar haciendo muchísimo daño sin que el rebalo os lo pueda impedir, porque no tendrá cartas que sean suficientemente poderosas como para detenerlo en turnos 3 e incluso 4. En la misma línea tenemos Patrón de Exploración, que pone a un soldado imperial en cada calle. Lo mismo, llenar las calles de criaturas y capacidad para sacar rápido al León en los turnos early, en los primeros turnos, para que tengan un mayor impacto. Instructora de la Quinta Legión es el primer gran mecanismo que tenemos para generar bufos, por eso son 1-3 que cuando invoques a otra criatura tendrá más 1 de ataque, con lo cual, si esta mujer está en el campo, cada uno de los bichos estos pequeños que tenéis serán un punto más fuertes, y eso, en criaturas tan baratas, es mucho. Pensad que, si cada uno de estos va saliendo con al menos 2 de fuerza, ya al rival le será muy difícil impedir que le hagáis mucho daño muy pronto. ¡Qué bartero! Esta es una maravilla de carta que ha salido ahora con la expansión. Por 2, 1, 2, 4, sus números son increíbles. Es decir, es una carta básica, como veis no tiene ni efecto. Normalmente sería, por no tener efecto, una carta mala, pero en este caso, para lo que buscamos es perfecta. ¿Por qué? Porque es barata de crear, es una carta común, y sobre todo tiene mucho culo. Mucho culo, ¿qué significa? Tiene mucha vida. Es muy difícil que te intercambien esta carta. Tiene que gastar varios recursos y, para lo que nos interesa, eso es muy bueno. Lo que necesitamos son criaturas que aguanten bastante tiempo vivas para que cada turno puedan herir. Si conseguís con este Kiba Artero golpear 3 veces al rival, le habéis hecho 6 de daño, obviamente en 3 turnos me refiero. Y quizá entonces os lo pueda intercambiar. Si os lo intercambia antes, es porque ha gastado una criatura o una acción que es más cara. Pongamos, por ejemplo, que en turno 2 vosotros tiráis el Kiba Artero. Si el rival está en turno 3, en el siguiente turno, y tiene el anillo, podrá, pagando 4, gastar un relámpago que hace 4 puntos de daño y cagarse el Kiba, pero él se estará gastando algo de 4, y vosotros estaréis en una criatura que para vosotros solo os ha costado 2, con lo cual ya estáis ganando ventaja de cartas. Pero lo mejor es que este bicho siga vivo. Como tiene 4 de vida, sobrevive a muchísimas cosas y, por lo tanto, sirve para ir generando daño. Martirio del ordenador. En este caso, dejadme comprar una cosa. Martirio del ordenador. Martirio del ordenador, que ahora lo he pensado. Bueno, casas de morro, muy mal, perfecto. Es que he intentado poneros solo cartas que podéis conseguir en las expansiones en las que no tenéis que pagar. Es decir, no poner cartas de los modos de aventura, pero los modos de aventura se tienen que comprar. Y, en cambio, todas las cartas que sean de las expansiones grandes las podéis conseguir simplemente clicando aquí y creándolas. Por ejemplo, si yo quise crearme otro Kibartero, como veis, me costaría solo 50 cristales. Le doy aquí y crearía otra copia. Pero eso, por ejemplo, si es algo de alguna criatura de los modos de aventura, no lo podéis hacer. Y por eso, yo he utilizado solo cartas que podáis crear. Pero, ahora me he dudado un poco si el martirio podríamos. ¿Por qué queremos el martirio? Porque le da un buffo de más 2 de ataque a una criatura durante un turno. Con lo cual la vuelve más fuerte. No durante un turno, la vuelve más fuerte permanentemente con 2 de ataque. Pero, sobre todo, cuando lo pone sobre una criatura el primer turno, el portador es inmune al daño. Con lo cual, ¿para qué la podemos utilizar? Para conseguir que, por ejemplo, el Kibartero sea una 4-4 y en ese primer turno, en el que pongamos el martillo, no puede recibir daño. Con lo cual, si tenéis una barrera delante de una guardia de 4 de vida, la podéis intercambiar con el Kibar y él va a sobrevivir. Porque es inmune al daño ese turno. Sacerdote de los 8 es básicamente para robar. Invocación, roba una carta si tienes otras 2 criaturas amarillas. Cosa que es muy fácil porque el 90% de nuestro mazo es amarillo. Agente Penitus Oculatus es una manera nuestra de sacar barreras del rival. Por 3, 1, 2, 3, que le invocar se apropie de los rasgos de una criatura. Básicamente, le quitaremos guardia, le quitaremos letal, le quitaremos custodia... Lo que queramos a una criatura del rival. Normalmente lo usamos para eso, para quitar guardias y poder seguir haciendo daño. En caso de que, por lo que sea, no la tengáis o queráis otras opciones de quitar guardia, no hay grandes opciones de quitar guardia muy baratas. Yo os recomendaría que pusierais alguna otra cosa que os pueda aportar daño o maneras de sortear una barrera a través del daño. Alíado resuelto, mandatoria en este mazo porque es prácticamente todo dorado. Si la primera carta que tuviéramos en el mazo, cuando lanzamos el alíado resuelto, fuera a ser dorada, todas las criaturas de la calle en la que pones el alíado resuelto ganan más 1 más 1. Es decir, si aquí tenemos estas 3 criaturas, bueno, estas 2 criaturas y esta, por ejemplo, y tiramos el alíado resuelto, si la siguiente carta fuera a ser dorada, ganarán todos vida y ataque, volviéndose a esa calle muy poderosa para vosotros. De ahí que, por cartas como esta, nos interese llenar todas las calles. Cruzada del salto oriental, si le hemos roto una runa, roba una carta al entrar, tiene bastante buen ataque, básicamente continuar teniendo cartas en mano para tirar. Espíritu Fantasmagórico, la única carta alíla que incluyo, ¿por qué? Porque os genera un buffo muy bueno, por 3-1-3-3, buenos números para su turno, y cuando muere da más 3-3 una criatura alíada al azar, con lo cual la podéis utilizar para chocarla contra una guardia y matarla para que vuestras criaturas sigan haciendo daño y al mismo tiempo, ella al morir os está haciendo que las de alguna otra criatura tengan mucho daño, con lo cual os garantiza el seguir dañando al rival. Estrónomo Siniestro, mismo principio que con el agente Penitus Oculato, sirve para quitar barreras. En este caso transforma a criatura enemiga con 2 de poder o menos en un bollo de canela, básicamente evitar que nos intercambien. León de Fosa, una de las cartas principales del mazo, es la más cara junto con otra, que ponemos aquí al ser épica, pero es de las más eficientes, ya que por 3 es una carta que tiene 5 de ataque y 5 de vida, muy difícil de quitarse la encima y que genera mucho daño. Si conseguís jugar alrededor de esto, si conseguís en los primeros turnos colocar una criatura en cada calle y en el tercero colocar León de Fosa, tendréis mucho ganado porque presionáis enormemente al rival. Con una criatura mucho más grande de lo que normalmente son por su turno. Verdugo de Morzal es otra de nuestras condiciones de victoria. Por 3 es una 2-4, nos interesa también por eso porque tiene bastante vida, y cada vez que rompamos una runa mientras él está en el campo, gana más 2 de ataque. ¿Con qué conseguimos con eso? Que si lo colocamos y rompemos 2 runas, por ejemplo, este señor es una 6-4, si rompemos 3 es una 8-4, con lo cual él solo nos puede ganar la partida de un solo impacto en el siguiente turno si ha sobrevivido. Y si no ha sobrevivido, será porque le han tirado acciones o le han hecho algo directamente a él, con lo cual el resto de vuestro campo que estaba rompiendo runas, seguirá sin tocarse. Y por lo tanto seguís de una forma u otra generando daño. Capitán Mercenario, otra de las inclusiones de las lunas, muy potente para los tokens, por 4-1-2-2, al invocar consumos a una criatura, que es básicamente matar a una criatura que tengas en el cementerio, que tengas en el vacío, y otorgamos 1-1 a todas las criaturas que tengas. Si tenéis 5-6 criaturas, es brutal, porque estáis en realidad dando más 7-7, repartido en 7 cuerpos, pero más 7-7, con lo cual todas vuestras criaturas se vuelven fuertes. Y lo mismo que antes, cuanta más vida, más difícil que saquen encima, cuanto más ataque, más rápido lo matamos. Defensor de la Colmena, básicamente una carta básica de cualquier colección, por 4-1-3-6, que tiene guardia y por lo tanto defenderá vuestras criaturas y además aguantará varios turnos, porque 6 de vida es difícil de quitar de encima. Fervor Divino, la otra gran épica del mazo. Yo os diría, como van más mazos, yo os diría que antes creáis Fervor Divino que el León. Pero bueno, con un par de copias no es suficiente, las criaturas aliadas obtienen más 1-1 permanentemente. Mientras estos tienen el campo, cada criatura que tenéis, será un punto más fuerte y tendrá un punto más de vitalidad para sobrevivir. Y Jabalina Penetrante, profecía. Si se rompen una runa puede aparecer, si fuera la primera carta, y la podéis tirar gratis. Si no, por 5, destruir una criatura. Básicamente, otra manera que tenemos para quitar vidas. A ver, para quitar vidas, para quitar guardias y continuar impactando directamente a la cara del rival con daño. El principio es muy fácil, las salidas más eficientes son con marcado, con patrulla de exploración, con guardia rebelde intentar colocar y tener el León de Fosa preparado para sacarlo. Otras salidas eficientes es tener preparada la instructora junto con cosas que generen tokens, el marcado, la patrulla de exploración, etc. Jugadas a tempo, es decir, jugadas buenas por turno, tenemos obviamente todos estos turnos 1 son magníficos. Turno 2 de presión tenemos el Kibar Artero, que es muy bueno. Y tenemos varios turnos 3 de presión. León de Fosa, si lo consiguió clavar, es muy bueno. Verdugo Morcial es de nuestras condiciones de victoria. Especto Fantasma Úrrico presiona un montón. Y, básicamente, el resto son mecanismos para que todo esto haga su trabajo. El Defensor para proteger, el Fervor para hacerlos más fuertes, Capitán para hacerlos más fuertes, Jabalina, Gastrónomo y Agente Penitus Oculatos para quitar de encima guardias y que las criaturas vayan hiriendo. Y así es como funciona. Vamos a echar ahora un par o tres de partidas, lo que nos dé tiempo. Espero que os guste este Tokens Baratos. Espero que os sirva para conseguir vuestros objetivos en Rankage y para empezar el juego con buen pie. Y nada, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis hacerme acerca del mazo o de los vídeos o de algún tipo de vídeo que os gustaría ver, me lo podéis poner en los comentarios. Espero que nos salgan bien las partidas, espero poder mostraros el potencial de mazo y vamos allá. Vale, jugamos contra un Imperio. No es mala mano, algo lenta. Voy a quitar el León de Fossa porque sin Tokens difícilmente lo vamos a conseguir sacar. Y aunque parece mentira y es la mejor carta que ponemos en este mazo, creo que retirarla es una buena opción aquí. Sobre todo porque tendrá soluciones contra la... No está escrito, pero si podemos empezar por el Kiba. Al final lo pudimos haber secado el León. Pero en caso de no haber habido la opción nos hubiera garantizado el tiempo. Vale, esto es una de las cartas que nos pueden molestar más, realmente. Vamos a optar por robar aquí. Muy probablemente entremos con el aliado, buffar toda esta fila. Y trataremos de sacar intercambios positivos. En caso de que no sea posible, quizás simplemente iremos a intercambiar. Vale, ahora no tenemos más opción. Porque tenemos que pasar esto. Y el usuario de Bruma nos contrarresta totalmente. De modo que... Esperemos que nos buffe, si no tendremos un problema. Hay una posibilidad altísima de... Por el tipo de... Por la composición de nuestro mazo, que así sea. Pero así puede pasar que no. Esto nos está haciendo ganar un tiempo increíble y nosotros precisamente queremos evitar esto. Siendo muy, muy agresivos. En el siguiente turno, si no pasa nada muy serio, conseguiremos como mínimo romper una runa y continuar con el ciclo de robo para no quedarnos secos. Pero es verdad que nos está reteniendo muchísimo. Vale. Gente, peñitos oculatos. Le vamos a robar vilmente los rasgos. Y ya llegamos a este punto. Pese a que necesitamos esto para que nos genere reclutas, creo que ya no podemos... Más que tratar de hacerle daño, romper e intentar robar después. Hemos ido muy lentos. Es decir, no hemos ido lentos, pero él ha tenido muchas maneras de recuperarse entonces. Como nuestra opción es la velocidad. Vamos a ver si podemos retenerle. Que gasta el devorar aquí me parece magnífico. Significa que en el siguiente turno va a tirar algo... ...realmente cafre por aquí. Puede que sea más de dragones por el uso del devorar. O simplemente está buscando tener un removal... ...de coste barato. Supongo que lo suyo es el cruzado de la marca oriental. Tirarlo ya, directamente. Y ver qué podemos robar. No podréis derrotarnos. ¿Kiva o marcado? Supongo que Kiva. Vamos a optar por esto para que la cadena se vaya lo más pronto posible. El marcado quizá nos hubiera permitido aquí realizar un intercambio luego, pero... ...no sería lo más eficiente del mundo. Como os digo, este mazo es pura velocidad. Si nos estancamos, perdemos la partida, simplemente. Vale, es controlero. Estamos bastante, bastante mal. Le he puesto guardia. No sé con qué le he puesto guardia. Esta es de las cartas más importantes que tenemos. Así que vamos a tratar de aprovecharla. Si no tienen ni rompepollos, a partir de aquí podría llegar a tener problemas para limpiarnos. Pero es que la ventaja de la carta es que tiene es muy, muy elevada en este punto. Si esto es una javelina... Vale, no es una javelina. Es algo muchísimo peor. Y tengo que tirarlo por aquí simplemente porque si consiguen matar esto... ...y voy dejando que absorba con la iniciada... ...estoy perdido. Supongo que tendría que simplemente gastar javelina. No habrá otra opción. Vamos a poner criaturas e intentar pasar. Nosotros tenemos un control con muchas soluciones. Nos hubiera habido mejor que nos tocar otro mazo rápido e intentar ganarle en carrera de daño. Pero así como veis tenemos nuestras opciones. Sin haber tenido... ...una mala salida tampoco hemos tenido la mejor salida que podíamos tener. Vale, recuerda el Hiss. Esto nos conviene en la medida en que es una jugada lenta. Pero al mismo tiempo le hacer caer a sus mejores turnos. Por el hecho de haber aumentado magia. Aquí el base se va a recuperar muchísimo. No hemos conseguido realmente desgastarle lo suficiente. Capitán, me gustó muchísimo aquí. Puede ser que todas nuestras criaturas tengan más potencial. De hecho es probable que no gaste ni siquiera la javelina. Sino que vaya saco por él. Y más cartas para recuperarse. Está bien. Vamos a jugar al juego de los buffos ahora mismo. Consumimos... Bueno, cualquier cosa en Red Hat. Una guardia rebelde, por ejemplo. Y toda esta gente se va a buffar mucho. Aquí tenemos el gran combo del mazo. Me los llevaré conmigo. Él aquí se va a recuperar un montón de vida. Pero tiene que retenernos. Por mucha vida que se recupere, si no consigue limpiarnos campo, habremos ganado. Pero si aquí, por ejemplo, tiene una furia y se va recuperando con esto, difícilmente ganaremos. Porque la mano, como veis, ya no tiene demasiados recursos. Pero si no tiene furia, si no tiene un área, en este punto, nuestros criaturas son suficientemente sólidas como para ir intercambiándole las barreras que vaya sacando. Inclusive tenemos un removal para ello. Y por lo tanto, estamos prácticamente a punto de vencerle. Es decir, este es el turno crucial. Seguramente también el siguiente. En el que se dirime la partida realmente. Será que tiene furia al alba, es decir, el removal de área que le permite limpiar toda esta calle, hemos perdido. Cualquier otra cosa debería ser manejable en este, bueno, el próximo turno por nuestro daño. Manejable en el sentido de generarle el daño suficiente como para vencer en uno o dos turnos. Ahora mismo nosotros generamos más daño del que él recupera. Y es decir mucho, porque él se recupera muchísimo. Cuatro, cinco asegurados y probablemente más si baja más criaturas. Algo que nos dolería mucho aquí, veis, se ve forzadamente cambiar, es que tiraba por ejemplo a Nahalif. Porque es algo que no podemos matar directamente. Esto no nos duele en absoluto por el hecho de tener jabalina. En otras circunstancias sí que lo pasaremos mal por ello. Vamos a ver primero si nos saca más pericidas. No, de momento no es el caso. La última. Si no es absorción nos da un poco lo mismo. Momificar. En realidad no perdemos nada, o sea, sigue siendo lo mismo. Solo que no vamos a poder atacar. Y aquí vamos a echar el resto, ¿por qué? Porque como os he dicho, el peor escenario es que tiene furia de la alba. Porque nos puede limpiar una calle entera. Entonces necesitamos los máximos efectivos para ganar en el siguiente turno. Si por aquí limpia con furia de la alba solo le quedan dos. Sí que es verdad que puede poner una barrera, intercambiar. Pero nuestros turnos en los que podemos ganar son estos. Cuanto más va a ser... Exacto, peor para nosotros. Y conseguimos vencer nuestra primera victoria aquí en rango 1. Vamos a echar una segunda partida a ver si puedo mostraros otras salidas del mazo. Pero en esencia es esto. Es conseguir bastantes criaturas, pufarlas a un nivel en que él no puede intercambiar fácilmente. Y sobre todo salir con velocidad de tal manera que nuestro campo sea lo suficientemente sólido. Que es la ventaja de jugar casi puro dorado. En comparación a otros campos. Nuestra idea no es intercambiar, sino imposibilitar que él nos intercambie mientras vamos generando daño turno tras turno. Bien, vamos a echar una segunda partida. Vale, jugamos contra Telvani. De nuevo una configuración que tiende al control. Me gustaría que lo hubieras visto contra otro tipo de mazo. Salidas no son suficientemente agresivas, si me pedís la opinión. De todos modos vamos a intentarlo esperando recibir aquí un robo de turno 1 o así. Sobre todo porque en la anterior partida no se ha podido enseñar salida de león. Me gustaría bastante poderos enseñar esa salida. De momento no parece vaya a ser posible. Y es que el gran problema de león es que si sales rápido con él, la intensidad de tus impactos hace que sea muy difícil para los rivales recuperarse. No sé, que roben alguna torcilla, saquen una jabalina por ello. Cosas de este estilo. En este caso no podría, por ejemplo. Esto lo va a querer matar 100%. Pero aún así... Vamos a intentar mantenerlo. No voy a intercambiarle esto. Si él quiere herirme o lo que sea que lo haga. Si no se lo carga... O si se lo carga de una forma lenta como podría ser un letal. En este caso podría ser que fuera su forma. Lo silencia, perfecto. Eso nos da opción a tirar león. Doble remol sobre esta carta. Esto también es beneficioso en la medida que ha gastado dos cartas contra una. Pero aún así, obviamente, hubiera sido más beneficioso poder conservar el león. Aquí nos vamos forzados a hacer una jugada a tempo y es prácticamente antitempo, en realidad. Que se le había dado resuelto. Vamos a utilizarlo. Y le vamos a dar carta. En este caso... Vale. Parece que va a optar por intentar generar los mayores intercambios posibles. Aquí vamos a hacer una jugada que es de robo. Y bastante daño, que es colocar el león. Esto le va a ser difícil de parar. Sobre todo porque directamente con letales no puede haber poner este sacerdote. A no ser que ponga doble letal. Vale, esta es la típica carta que no queremos. Pero nos la ha puesto en un lugar bastante intercambiable. Aquí. Esto lo vamos a hacer seguro. Supongo que la jugada más tiempo posible es esta. Sobre todo porque el Kiba sobrevive por sus 4 de vida. A Tormenta, en caso que la quiera tirar después. Nos sale bien. Daño. Normalmente iríamos con la otra para comprobar si proceda. Pero aquí nos podría salir algo que nos impidiera daño. Y lo que queremos es dejarle muy tocado para que no se pueda recuperar. Así que atacamos prácticamente cada turno. Y sin considerar demasiado las policías. Que obviamente hemos sido castigados. Para eso están las policías. Pero estamos en ese punto crítico. Como lo que nos encontrábamos antes. Que lo conseguimos llenar campo. O él nos limpia totalmente. Y si nos limpia totalmente ya no nos podemos recuperar. Como os decía. Nos queda una criatura que se recupera. Y esperamos con ella. Si tiene doble Tormenta o no. Esperamos con ella poder hacer algo suficientemente grande. Vamos a atacar primero. Para romper la profecía. Vale, perfecto. Juega el de rebelde. León de fosa. ¿Por qué león de fosa por esta calle y no por la otra? Porque aquí no vamos a jugar a intercambiar. Si lo ponemos por esta calle. Y él tiene algún removal como la serpiente con carga 1-1 y letal. Perdemos nuestro principal recurso de daño. Nuestro asistente querido aquí es acumular 2-3 criaturas. Y buffarlas para ya hacer el daño final. Si aquí él consiguió retenernos de alguna forma. Simplemente habría mostrado. Mucho robo aquí. Y una barrera. Vale. No es lo peor posible pero tampoco es lo mejor. Bien. Vamos a consumir y a buffar a todo el mundo. Un buen combate es un regalo. Nos cargamos a Okiba. Quizá el martillo del ordenador sea la mejor opción aquí para quitarle letales. O aquí para intercambiar que queden aún criaturas fuertes y pegar de 6. Aunque este ya está herido y lo puede matar igualmente. Pero sí, supongo que simplemente es la opción. Tenemos que dejarlo más debilitado posible. Lo tendría que haber hecho al revés. Eso ha sido un error. Tendría que haber atacado para garantizar que este se acaba... Suficientes reclutas. Me estaba cerrando un poco. A ver dónde pone. Creo que será la guardia 1-2 con letal. Tengo la sensación. Y por eso ha sido un error. Porque aquí podríamos tener una pieza más. Es verdad que esa pieza hubiera muerto automáticamente. Pero bueno. Le quitamos el letal. Y esperamos. Porque si no era un intercambio favorable y guardia y letal. Y no nos podemos permitir eso. Este intercambio lo tiene hecho seguro. Este era el turno clave. Ahora difícilmente vamos a conseguir ganar. A no ser que... Dificilmente vamos a conseguir ganar. Porque ha sacado una carta para recuperarse. Y nos ha limpiado la calle entera. Estamos en un punto muy, muy delicado. Tendría que jugar esto a tiempo. Pero esto es lo único que nos puede garantizar quitar barreras. Así que... Quizá simplemente lo tengo que mantener. Porque hay una manera de bufarlo. No. Si no, habría una manera que sería con una espada. Pero esto es un más barato y nos puede incluir la espada. Es muy cara. Lo dejaremos así. Tenemos que esperar a comunar criaturas y ver si podemos pasar. Voy a buscar algo. Supongo que ese algo va a ser... La tormenta. Es lo que más sentido tendría. Voy a tirarlo porque necesito quitar esta barrera. Si es que en algún momento queremos ganar. Aquí muy probablemente él va a tirar algo para intercambiarlo. Si no, martillo de ordenador es una solución bastante eficiente. Ah, reclutamiento de culio. Buena partida. En este punto ya no podéis ganar. Os podéis rendir tal cual. La victoria es tuya. Hemos estado al filo. Pero probablemente esa... Nos ha faltado un poco más de... Bueno, simplemente un poquito más de daño hubiéramos conseguido. Segundo encuentro. En este caso lo perdemos. Pero porque hemos conseguido forzar una del ban y está casi su límite. Era el turno crucial, como os digo. En este caso no hemos conseguido generar todo el daño que necesitábamos. Incluyendo un error mío en la construcción de profetas, aunque creo que no ganábamos igualmente. Pero creo que no ha estado mal la partida y se ha podido ver el potencial. Echaremos un tercer encuentro. A ver qué tal nos va. Y bueno, ahora bajamos otra vez a la base del rango 1. Y espero que nos den mejores resultados. Como os digo, a partir de cierto punto en el que ya no tenéis recursos, difícilmente podréis de mano. Quiero decir, difícilmente podréis recuperaros si no es que ya tenéis un campo prominente con el que ganar. Si no conseguís eso, no os preocupéis. Yo lo que os recomendaría es, a mí no me gusta rendirme en lo personal, pero si estáis jugando a escalar, para evitar quemaros, si veis que ya ha llegado ese punto en que difícilmente recuperaréis, no alegréis las partidas porque os va a quemar concentración y os va a quemar eficiencia a la hora de jugar. Ahorrad tiempo, rendíos y si os apetece y no os encontráis que os habéis quemado, si os habéis quemado yo no os aconsejo jugar porque, obviamente, jugaréis peor si os estáis quemados, si tenéis malestar a la hora de jugar. Pero si os sentís con ganas, aprovechad eso, rendiros, ganáis minutos, os quemáis menos y tenéis más tiempo para continuar subiendo. Vamos a echar un tercer encuentro. Nada. Vale, lista de mago. Puede ser tokens como nosotros, algo más tipo controlero. Hay varias versiones interesantes aquí. Esto no es exactamente lo mejor del mundo, sobre todo porque cruzado presiona mucho pero sin robo no es lo mejor. Y capitán mercenario tardaría mucho, vamos a buscar otras cosas. Es verdad que el bufo del capitán nos funciona muy bien aquí. Y sería un robo recomendado en muchas circunstancias, pero no en esta porque no teníamos algo con lo que presionar. El marcado es muy bueno para hacer salida de león, pero no es exactamente una jugada de presión. Bueno, si tenéis que esperar varios turnos para poder bufarlo y además no podríamos garantizar que saliera la consulción, pues estaréis en problemas para conseguir generar el daño que tenéis que generar en vuestros primeros turnos. Aquí con el anillo he forzado otra vez de nuevo una salida agresiva con ki bartero. Casi siempre os recomiendo salida agresiva. Si tenéis cartas buenas como esta para hacerlo, lo tendrá difícil para librarse de esto, quizá con una doble pero explosión. Así que espíritu en este caso, normalmente espíritu solo no es muy bueno, pero en este caso como no estamos aún en turno 4 es posible que le cueste mucho limpiarlo. El espíritu aquí lo usamos como, aparte de una carta a tiempo que es muy buena, como un sustitutivo de los bufos fuertes como pueden ser la espada del alba, que es lo que pondríamos en el mazo caro, por ejemplo. Vale. Aquí vamos a optar por robar defensores más fuerte en tiempo, sinceramente. Quizá jugar defensor y forzarle a gastar el relampo sobre él no sea tan mala idea, ¿no? Es gastar el anillo pero creo que valdrá la pena. No puede librarse los dos a la vez con esta cantidad de maná. Puede librarse uno, relámpago más la arpegí, ¿o no? Pero los dos es muy complicado. Correcto. Hemos gastado un recurso importante para él, así que digamos que estamos contentos. Esto nos servirá para quitar barreras en caso que lo necesitemos. Aquí por el momento vamos con guardia rebelde. El señor marcado. Y creo que quiero concentrar daño, así que sacerdote irá por aquí. Robamos una quita barreras. Lo que necesitábamos robar aquí probablemente era un león o algo similar, pero no está mal. Y aquí necesitamos bufarros porque si no son carne de comerse una tormenta en el siguiente turno. Pensad que el turno 6 es muy clave para que nos consiga limpiar. Ha gastado esto aquí. Vale, esto sobrevive de tormenta, así que se convierte automáticamente en nuestra mejor opción. Atacamos, atacamos. Y defensor. Seguimos concentrando daño porque al final necesitamos concentrarlo para poder pasar barreras. Se quiere salir a poner guardias que sean muy fuertes. Ahora tenemos al agente Penitus Oculatus, obviamente. Pero no deberíamos dejar que él nos arrastrae directamente a las sombras. Tiene un mazo muy extraño. Esto es un problema porque va a robar. Nosotros no deberíamos preocuparnos porque al final tenemos que continuar con la agresión. Pero seguimos sin cartas que nos permitan bufarnos de forma eficiente. Aquí debería ser daño, daño y daño. Pero no me gustaría que pudiera intercambiar a este señor con algo, así que creo que optaremos por recibir de ceniza. Ya que si en el siguiente turno proyectil más tormenta nos limpia absolutamente todo. Me voy a arriesgar a poner más carne en la asadora aún. Como os digo, la tormenta nos castiga enormemente. Pero no quiero dejar que robe más. Así que poner esta guardia se hace importante. Y en el caso que no tenga ya la tormenta, que parece que le está buscando base de robo, poder castigarlo más después o si nos sale uno de los buffos del mazo, nos permitiría acabar con él en próximos turnos. Precisamente él consigue uno de los buffos que nosotros queremos. Eso es una jugada muy lenta de su parte, pero es cierto que como nosotros no estamos consiguiendo bufar, no le castigamos lo suficiente. Bien, esto acaba de cambiar ahora mismo. Y dado que tenemos algo que quita barreras y esto ya tendríamos una cosa que sobrevive a tormenta, lo vamos a jugar a tiempo. No vamos a robar ningún rasgo, vuelvo a decirlo. Si en cambio vamos a consumir criaturas. Y todo esto se buffa, lo cual es muy bueno para nuestros actuales intereses. Ahora ya robar hasta cierto punto nos da igual. Obviamente nos puede generar daño. Pero no es suficiente. Sí, vamos a hacerle daño. ¡Bah, la última! Depende de lo que le hayas herido, le sale en extremo recompensado. Vale. Eso no es tan bueno. Entiendo que aquí lo mejor que le puede caer es tormenta y... Pero explosión aquí, por ejemplo. Algo con lo que limpie. Pero explosión he dicho. Ah, bola de fuego. Vale, eso está muy bien. Pero, aún así, depende de dónde caiga el bufo de la espíritu fantasmagórico ganaremos. Este señor... Bueno, de hecho ya hemos ganado directamente. Tenemos el quita barreras, así que no tenemos por qué pasar por el archimago. Bien jugado. Como veis hemos jugado a concentrar y no hemos pasado a la sombra hasta que no nos hemos encontrado en una situación cómoda. Vamos con la gente, penitos y culatos. Fuera este señor. Y vencemos a nada en su terreno. No está mal. Hemos quedado dos victorias aún. Es verdad que este era un mazo extraño. Los otros dos sí que eran mazos más meta. Pero, aún así, considero que ha sido un buen resultado. Como veis, es un mazo que no tiene ningún secreto. Pura agresión. Concéntrate el daño para pasar barreras en el momento en que os empujen hacia la calle de sombras. Intentad evitarlo en la mayor parte del tiempo posible. Pero si no, tranquilamente, desde la calle de sombras intentáis continuar hiriendo. Gestionad los buffos de manera que os pueden ayudar a acumular vida, sobre todo. Lo que os interesa es que vuestras criaturas tengan vida para que no mueran ante las tormentas de hielo. Como veis, aquí la clave también es un poco jugar alrededor de qué turnos puede tener el rival. O sea, qué guardias os puede sacar que os impidan generar letal en los próximos turnos. Tenéis que calcular un poco el daño que iréis teniendo a lo largo de los turnos. Y qué cartas claves puede tirar el rival para reaccionar a vuestro propio daño. Y en ese sentido, jugad alrededor de esto. No gastéis todos los recursos de golpe, excepto cuando ya sean los turnos claves en los que se dirime. Si vais a vencer, os van a controlar del todo. Si os habéis fijado, yo he intentado en la medida posible gestionarlo de esta forma. Consiguiar acumular las criaturas cuando o él no tenía nada con lo que contrastarnos o no podía hacerlo fácilmente. O ya estamos llegando a nuestras últimas posibilidades y por lo tanto teníamos que jugar con la probabilidad de que él no tuviera el removal exacto en el momento exacto. En fin, esto ha sido todo. Espero que os guste este mazo. Espero que a aquellos de vosotros que empezáis os sirva para escalar en vuestros primeros rangos. Y os digo que con este mazo podéis llegar perfectamente a rangos pre-layenda. Como veis, yo estoy jugando en rango 1 contra, al menos en este último caso, mazos metas. Y lo he testeado de forma que es, creo yo, lo más eficiente posible en relación al coste que se puede hacer con la clase. Habría otras variantes. Lo podéis hacer con cruzado. Pero yo aprovecharía el hecho de que es prácticamente todo dorado para después hacer saltos, como os digo ya, a cruzado. E incluso a clases de 3 colores, tokens que os pueden servir y que os puedan gustar. Como podrían ser, por ejemplo, el imperio, que es básicamente un brujo como este, sumándole el color verde. En fin, si os ha gustado el mazo, por favor, ponedle un like si os ha gustado la explicación o si queréis más comentarios acerca de ello. Yo encantado de responderos en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos, espero que os sirva y nos vemos en próximos videos de genarios. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!